Y estoy recibiendo al compañero Félix Torres, miembro del Secretariado del Sindicato de los Trabajadores del Comercio y la Gastronomía en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Unel. La felicitación para usted a nombre de todos los trabajadores del Comercio y la Gastronomía y los servicios que bastante que incidieron en los resultados de la provincia para merecer la sede del Acto Central Nacional por el 26 de julio. ¿Cómo los trabajadores del Comercio y la Gastronomía se han insertado dentro de todo este movimiento Granma por Más para llegar con nuevos resultados al 26? Unel, sí. Buenas tardes a ti y a todo el colectivo por invitarnos al programa. Los trabajadores del Comercio, la gastronomía y los servicios se han insertado en estas actividades efectivas por el Día de la Rebeldía Nacional con mucho revozio. Y trabajando, haciendo ferias en los barrios, haciendo chequeos de inmobiliación a los colectivos laborales. Estamos también dando una reanimación a todos los centros de laboración, influyendo con nuestros afiliados a los centros de laboración, la elaboración de platos tradicionales, y variando platos y tratando de mejorar la calidad de los servicios que prestamos a nuestra población. Aquí hay que destacar, Félix, el Sindicato de los Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en Granma sigue siendo referencia para todo el país. Y a veces nos dedicamos a hablar, en el caso de los medios, de las unidades grandes, digamos, las torres, esa belleza de instalación que tiene la provincia de Granma, que se reinauguró este año 2019 con un servicio variado de excelencia, donde da gusto no solo pasar por allí y disfrutar de esa instalación, sino visitarla, recibir el servicio del colectivo de trabajadores. Aprovecho para saludar a la administración y a todos los trabajadores de allí, de las torres. Hablamos muchas veces de La Cubana, ese restaurante que se ha convertido también en insignia del comercio y la gastronomía en la provincia de Granma, a Adalberto y su tropa, un colectivo que de verdad da gusto disfrutar del servicio de La Cubana. El restaurante 1513, el restaurante Manegua, el restaurante Vegetariano, son los que por lo regular más mencionamos, la cremería La Luz, pero hay unidades pequeñas que también forman parte de ese gran engranaje de servicios que tiene el comercio en la provincia de Granma. Y voy a detenerme, por ejemplo, en el restaurante del Polígono, en el reparto Granma, en la ciudad de Bayamo. Instalación pequeña, pero que brinda servicios de desayuno, almuerzo y comida con calidad, con una atención esmerada, la cafetería del propio reparto, así como también el resto de las entidades que están ubicadas en ese combinado. O por ejemplo, la cafetería Siboney, o la cafetería La Frontera, que está ubicada en la avenida Francisco Vicente Aguilera, la cafetería Oriente, la cafetería de la terminal de ferrocarriles de Cuba, en esta ciudad Monumento Nacional, o la cafetería Lubero, son puntos pequeñitos, muchas veces el servicio que brindan es prácticamente de tránsito, pero lo hacen de manera esmerada, lo hacen bien hecho, y entonces eso también forma parte de ese gran resultado que tiene el comercio y la gastronomía en la provincia de Granma. Que claro, como ha dicho el secretario del partido, no todo está hecho. Hay dificultades, hay problemas, se superan los obstáculos, y también destacar a esos compañeros que trabajan en los puntos de venta que se han diseminado por toda la provincia. Feli, ¿cómo se estimulan estos trabajadores? ¿Cómo llega el sindicato a toda esa inmensa cantidad de trabajadores que tiene? Precisamente la central de trabajadores de Cuba en la provincia ha diseñado una jornada de reconocimiento y estimulación a todos los centros y colectivos laborales en nuestra provincia, donde también se destacan además las unidades que tú decías referencia. Por ejemplo, en el municipio de Guayarriba se van a reconocer con la máxima distinción de lo que da nuestro sindicato, en el sector que es de unidad modelo, se van a ratificar la condición de unidad modelo, en el caso del municipio de Guayarriba, a restaurante La Redonda y al restaurante colonial. También se va a ratificar la condición de unidad modelo, la del almacén 648 de la empresa Medio de Alimentos, el municipio de Campechuela, que ya esos tres centros en ocasión fueron unidad modelo, y de nueva propuesta, decidido por el ministerio y el sindicato nacional y el sindicato de la provincia, se propuso, se va a dar el reconocimiento, unidad modelo, a la cremería La Torre, como tú decías referencia, al restaurante La Cubada, también de aquí de Guayarriba, centro de aboración del municipio de Río Cauto, y al almacén de la Universal del municipio de Jiguaní, que son las 10 unidades que en el marco de la jornada, por el Día de la Rebeldidad Nacional, se van a estar reconociendo con la máxima distinción de nuestro sindicato. También se van a reconocer trabajadores con más de 20 y 25 años, con la medalla Fernando Chena de Piña, en esa propia jornada del 10 al 18 de julio. También estaremos reconociendo a los trabajadores de Oficoda, que el próximo 12 de julio cumplen el aniversario de la creación de ese sector, de la Oficoda, y estaremos reconociendo también. Qué bueno, gracias Félix por haber estado con nosotros, la felicitación para todos esos colectivos, y lo voy a hacer especial al colectivo de trabajadores del restaurante colonial en Guayarriba. Estuvimos allí hace algunos meses y recibimos el servicio que ellos brindan. Tienen un reservado pequeñito, brindan además servicio de coctelería, platos tradicionales y además con un sabor exquisito. Así que el saludo para el restaurante colonial allá en el municipio de Guayarriba. Gracias Félix por haber estado con nosotros. Éxitos en todas las actividades que están por llegar durante este mes, o sea lo que va quedando de junio y julio, con la celebración del 26, gran más sede de las actividades centrales, por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Vamos a la pausa musical, a esta hora del mediodía, y de regreso tenemos más.